Es bueno aclararle a aquellos que no cambiaron el documento que hay algunos que si bien es cierto que van a poder votar con el documento viejo aquellos que ya lo cambiaron no pueden ir con el documento viejo a votar siempre tienen que ir con el último ejemplar que tienen pueden ir con el último que figura en padrón o con uno posterior suponete que en el padrón salió el ejemplar A y tramitó un B después con el B va a ir a votar sin problema pero no con un ejemplar anterior porque puede ocurrir que escucharon que se puede votar con cualquier documento tengan el nuevo y vayan con el viejo no van a poder votar con el viejo van a poder votar aquellos que no lo canjearon O sea que cuando van a emitir el voto se indica en la planilla con qué documento tienen que ir a votar Correcto, en el padrón indica qué ejemplar de documento tiene Si no, no tiene validez Si no, no tiene validez En el caso de los extranjeros ¿Cómo van a ser teniendo en cuenta también que hay algunos cambios y modificaciones? En el caso de los extranjeros se inscriben en los municipios para votar y tienen que tener por supuesto el documento al día y también figura en el padrón electoral que hace cada municipio porque se inscriben ahí para votar Por ejemplo, alguien que hoy acaba de perder su DNI ¿Cuánto tiempo tarda el DNI en poder tener un reemplazo? Mirá, nosotros hemos tenido la agradable sorpresa que hay veces que en 5 días el documento está acá pero el promedio anda en los 10 días Cuando alguien ha hecho un trámite de documento y en un mes no le llegó tiene que consultar dónde lo hizo porque puede haber algún problema Por ahí no hay coincidencia de huella La fisonomía de la persona ha cambiado demasiado o cosas por el estilo Entonces, si no le llega en un mes el documento acercarse a donde lo hicieron la pregunta es ¿qué pasa?